Esta será una demostración rápida del proceso de apertura de cuentas y administración de tesorería en nuestra herramienta ProcessMaker. Para iniciar, algunas consideraciones rápidas sobre nuestra interfaz. Acá tenemos unos cuadros de control con algunos gráficos relacionados al proceso de apertura de cuenta. Al lado izquierdo, una barra de navegación abatible y adaptable, con vistas específicas por proceso del banco, por ejemplo, operaciones de tesorería, apertura de cuentas, entre otras. En la parte superior derecha, el usuario puede iniciar nuevas solicitudes, así como recibirá notificaciones en tiempo real. En este ejemplo, veremos cómo los usuarios interactúan con todo esto. Sin embargo, lo más importante que queremos resaltar es la capacidad de tener todos los procesos de captación, colocación y tesorería en un solo lugar. Acá tenemos una maqueta del sitio web de un banco, el cual usa ProcessMaker como su solución de procesos. El proceso de apertura de cuentas está disponible desde la web, permitiendo que el prospecto seleccione si requiere servicios de banca personal o empresas. Incluso puede solicitar ayuda personalizada para el diligenciamiento de los formatos del proceso. Por ejemplo, podría solicitar una cita con un asesor de servicio al cliente por medio de este calendario. O tal vez, si desea obtener ayuda desde donde se encuentre, puede solicitar un contacto vía SMS. En nuestro ejemplo continuaremos desde la web. Y como ven, es muy simple llenar la información. Nuestros formularios permiten múltiples controles, como campos de fecha, listas desplegables, que luego pueden consultar y procesar. Los formularios permiten adicionar múltiples negocios, información requerida en una apertura de cuenta comercial. En especial en los negocios como bienes raíces comerciales, en los que podríamos tener dos, tres o cuatro compañías, las cuales estén relacionadas con otras cuentas, que luego serán requeridas en aprobaciones y firmas. En la siguiente pantalla podemos agregar la información del firmante, y consecuentemente agregar firmantes adicionales. ProcessMaker te permite crear formularios fáciles de usar. Acá seleccionamos de los firmantes, quién será el contacto principal. Para cada firmante se puede seleccionar el tipo de cuenta que desea abrir, y abrir cuantas cuentas se requiera. Nuestra siguiente pantalla permite seleccionar los servicios para las cuentas, por ejemplo, el servicio de ACH, la banca móvil, entre otros. Si queremos habilitar transferencias de fondos entre cuentas, solo seleccionamos el banco y las credenciales requeridas para habilitar el servicio de ACH, permitiendo realizar el depósito inicial requerido para la apertura de cuenta. Luego verificamos que toda la información esté en orden. En relación con la documentación, el usuario tiene la capacidad de cargar archivos en el formulario. Acá podemos ver que el sistema permite desplegar un formulario inteligente, que con base en reglas de negocio solicita diferente documentación. Podemos ver la solicitud de información personal requerida usualmente para la ACH, o la información financiera, los documentos de identificación del negocio, entre otros. Alternativamente, podemos solicitarle a un tercero que cargue la información. ProcessMaker te permite enviar un enlace seguro para que el controlero contador del cliente cargue la información. Por último, revisaremos la información. Podemos ver los términos y condiciones y el botón de aceptación. Adicionalmente, si tenemos dudas, podemos solicitar hablar directamente con un asesor. Y como vimos anteriormente, recibiríamos una solicitud de reunión vía SMS. Continuaremos con nuestro ejemplo y simplemente daremos clic en Enviar. Ahora, para darnos una idea de la vista de un asesor, este tiene la opción de crear una nueva cuenta para un cliente existente, simplemente buscándolo en una lista o agregándolo desde la pantalla. En este caso, seleccionaremos un cliente existente. Todos sus datos serán cargados en esta pantalla. Esta información puede venir actualizada desde su sistema core. Acá podemos ver la información del perfil y simplemente agregamos la información adicional requerida para esta solicitud en particular. Elegiremos los servicios apropiados y el asesor podrá cargar la información de tenerla. O simplemente podría solicitar al cliente cargar la información faltante. En este ejemplo veremos cómo esta nueva solicitud es recibida por correo electrónico para que el cliente, por medio de un portal seguro, pueda verificar sus datos y confirmar que todo esté correctamente, para que posteriormente pueda cargar la información o solicitar a alguien más que la cargue. Una vez finalizamos la solicitud, existe una variedad de servicios que pueden ser configurados desde el sistema. Por ejemplo, el equipo de tesorería puede ver esta aplicación y configurar los servicios que aún no hayan sido configurados. Por ejemplo, sabemos que el cliente le gustaría tener configurado el ACH. Podemos configurar la verificación de los pagos. También podemos hacer bloqueos. Podemos configurar transferencias. Captura remota de depósito. También servicios de efectivo. Luego de que estos han sido seleccionados, podemos ver en la configuración los detalles que necesitan diligenciarse, como por ejemplo, los límites del ACH. Algunos cuestionarios. También se pueden cargar adendos. Se pueden configurar filtros. También podemos configurar los servicios de efectivo. Estos pueden asociarse a múltiples cuentas. Podemos establecer la ubicación física para recoger el dinero. Qué día de la semana, entre otros. Una vez hemos terminado la configuración de servicios, podemos pasar a configurar los diferentes roles para la banca en línea. Acá podemos configurar el usuario. Seleccionar el tipo de usuario. Podemos configurar los diferentes servicios que los usuarios requieren en el portal. Podríamos configurar permisos específicos para los servicios, como por ejemplo, iniciador, aprobador o tal vez varios de estos. Y también podemos configurar información de contacto para los diferentes servicios. Por último, revisamos y finalizamos. Ahora queremos reafirmar que todo esto es configurable de acuerdo a cada institución, con sus propios roles, sus diferentes servicios y productos. Todo esto se hace durante una etapa de configuración, la cual está enfocada en adaptar la herramienta a las necesidades de su institución. En resumen, toda esta información alimenta al sistema, permitiendo a la institución saber exactamente cada solicitud en qué se encuentra y qué se ha hecho. Es posible ver los detalles de toda la información necesaria para la gestión. Es posible enviar esta información vía correo electrónico, programar recordatorios durante la semana o habilitar notificaciones en tiempo real para cualquier tipo de solicitud que pase por el sistema. Esperamos que esto les permita tener una visión general de nuestra plataforma ProcessMaker y su solución de apertura de cuentas y administración de tesorería.